Y relajemos un poco la pantalla con este hermoso informe dedicado a nuestro buen amigo Horacio Pagani quien participó de Pasapalabra y le dejó patas para arriba el programa a su conductor Parece que Iván de Pineda después de esta experiencia salió de raje a ser resto del mundo de nuevo Miau, wifi Y hoy juega junto a Horacio Pagani y Rochi Cuenca Un aplauso Si mi amor, me encanta Horacio tiene dos anteojos ahí en su mesa Si, vámonos Para ver de lejos y lo puedo ver de si Para mí está viejo ¿Me ves bien? Estás prendida Ah, gracias Estás buscando novia, dicen Ah, ¿sí? ¿Eh? Si estás casado Si estás casado, yo conozco a la mujer No, me estás haciendo un... No, me estoy buscando seguidores en Instagram Ah, perfecto Pero del femenino Es un viejo verde o un negro piola Tengo una proporción muy alta de masculino Y me estás compensando De 78 a 22 Así que estamos tratando al chico Yo lo voy a seguir, Horacio Bueno, te voy a seguir Bueno, te voy a seguir Sí, lo voy a seguir Alimento que se compra suelto Azúcar País que no sea de América Pasapalabra Ah Oficio 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 Cosa que llevamos a la playa, Horacio Colá Maza Puedes ser tan p***tudo, viejo País que no sea de América, Horacio Con la P Sí Dale, ponelo Me salen todos los de América Sí, a mí también Mirá, Panamá, Perú, Paraguay Me salen todos los de América Fue un desastre Y además Siguiente, cuarta pista Develamos palabras Pero la pelota no se mancha No, pero ahí apretó Sancho No, no, pero yo lo dije No, no, pero yo lo dije Apretó Y cuál es La pelota no se mancha Ahí está No lo dije antes No me funcionó ¿Cómo no? ¿Estás en la cancha? No, ya sé que estabas en la cancha, Horacio Pero vas a tener revancha, Horacio Para mí no la sabías, Horacio Para mí no la sabías, Horacio Pero si la dije en la cancha Ponéme la repetición La dije antes ¿En qué? Bueno, Beto Y puede haber más Primera pista Escuchamos Segunda pista Una parte de la letra de la canción Barco con el rumbo norte Yo tengo que contestar ¿Por qué me miran todo a mí? Ese viejo pelotudo A ver Dale, cantá Quiero tener un millón de amigos Que se hace más fuerte Exactamente ¿Qué es eso, eh? ¿La conocías, Horacio? Sí, lo del millón de amigos Lo conocía aquí ¿Has bailado? ¿Has bailado de una boate? ¿Has bailado de una boate? ¿En alguna boache de los...? Perigutín 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 ¿Cuánto acordás Un perigutín de esos? No puedo hacer declaración Fiesta con prostitutas ¿Estás sola ahora, mamá? Sí No, estás soltera ahora No, estás soltera, sí Horacio, ¿usted tendrá algún amigo soltero del grupo? Hay una frase excepcional de Nietzsche Que dice Las viuditas, las casadas y solteras Para él todas son peras en el árbol del amor Esta es una frase descomunal Siguiente palabra, vamos ¿Está bien? ¡Sí! ¡Banato de ustedes! ¿Puedo abrazar? Sí, obvio, obvio Horacio, te convertiste en héroe Una nena Una nena ¿Qué dice? Muy bien, chicos La rompimos Muy bien Felicitaciones ¿Sufriste? Sí, con perro Pero sufrimos como un estudio a fútbol Como pasión por el fútbol Como bendita sufrís, Horacio ¿Por qué? Bendita sufre un poquito menos Pero obvio